Entonces, las primeras dos filas, vamos a ir comenzando a formarnos para el pago. Esta fila es la primera y esta segunda. Y ahorita, que les diga, vamos a comenzar los demás, ¿saben? Todos ustedes, por allá. Y, Carlota. Sí, esta es la primera, unido, unido. Unido. Ok, para resultar, vamos a comenzar.